Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Si no se suscrito, suscríbanse, denle un fuerte like, activen la campanita de suscripción para no perderse ningún vídeo. Y hoy estamos en un make-up tutorial y un hair tutorial. Primero vamos a empezar con el pelo, porque quiero hacer un clean make-up y clean hair style. Entonces vamos a hacernos como un muñito aquí arriba con la raya en centro, para que se nos vea bien las facciones de la cara. Y también nos vamos a hacer un maquillaje que sea flowy, brillante, que se vea limpio y super pay. Así que nada, vamos a empezar con el vídeo. Para empezar a hacer el pelo voy a necesitar un peine de púa, con púa aquí atrás, un cepillo normal para recogernos bien el pelo. Luego este realmente no es necesario, pero yo lo utilizo y si lo tienes, pues no, te cuesta literalmente 90 céntimos en el shape. Y por último voy a necesitar gel, gomina, como lo llamen ustedes. O también pueden utilizar una cera, tanto de hombre como de mujer. Vale, vamos a empezar haciéndonos la raya del medio, que sea perfecta, ¿vale? Y que llegue hasta la mitad de la cabeza, no hace falta que llegue más. Así que vamos a peinarlo un pijito para atrás. Y nos vamos a humedecer el pelo pues con un flix o simplemente con agua. Esto es agua, ¿vale? Pero lo tengo metido en un coso de esto porque me parece mucho más cómodo. Ahora vamos a peinarnos un poco hacia atrás el pelo. Y con una coleta, una goma, nos vamos a enganchar el pelo. Enganchamos la cola. La altura es en realidad la altura que ustedes quieran. Yo normalmente me la hago como a la mitad de la cabeza. Si la quieren subir un poco más, se la pueden subir. Tampoco me gusta muy alta porque si no, las petas me salen muy, muy rápido. Entonces, con ahora, con este cepillo que tenemos el pelo húmedo, vamos a ir echando el pelo para detrás. Como veis, esta zona y esta zona, o sea, están completamente distintas. Es nada que ver. Nos quitamos la cola, nos vamos a tragar el cepillo y nos vamos a echar todo el pelo que nos hemos quitado hacia atrás. Ahora, pues lo vamos a enganchar dentro de la coleta. Ojito, que esto no va a salir a la primera vez. Si no lo has hecho nunca, tienes que tener mucha paciencia porque hay veces que sale, otras veces que no sale. Y no es tan fácil como parece. Si no se han hecho estos tipos de peinados, son súper guay, súper cómodos. Te da airito en la cara, literalmente. Y para ir a clase, o ir a baile, o ir a hacer deporte, están súper cómodos. Y ahora vamos a coger la gomina. Se van a echar en la mano y se la van a parcir por todo el cabello. Por toda la parte de arriba. Y por abajo también. Cogemos otra vez este cepillo y vamos otra vez a echar las petas que tenemos aquí hacia detrás. ¿Qué pasa? Que yo ahora no necesito quitarme otra vez la coleta porque aunque queden petas, el moño que me voy a hacer aquí no se va a apreciar. Ya tenemos todo el pelo echado para detrás. Y ahora vamos a coger, vamos a hacer una especie de rulito así. Y vamos a ir dando vueltas. Y aquí lo abrimos un filquitín para que queden unos pelitos sueltos que quedan muy buenos. Y lo enganchamos con otra una. Y ahora quedan estos pelitos sueltitos aquí, que si quedan muy largos los metemos un poquito para debajo. Yo tengo un truco para cuando se salen este tipo de petas aquí. Abren aquí y echan el peine para detrás y se van las petas, literalmente. Y ahora tenemos un pedazo de peinado hacia detrás que no nos va a molestar el pelo en ningún momento. Y ahora terminado el peinado, voy a desmaquillarme que hoy fui a clase. Tengo unos restos de maquillaje súper poquitos. Y volvemos para hacernos el glow y make. Bueno, aquí hemos vuelto sin maquillaje. Estamos literalmente solo piel. Como he dicho en otros vídeos míos, la Nivea la utilizo para la cara como mascarilla de hidratación. Por las noches. Normalmente la utilizo también antes del maquillaje si quiero lucir un maquillaje más brillante y que quede más grasoso. Poca cantidad de Nivea porque es bastante espesa. Me la extiendo por toda la cara para que quede muy brillante y quede bastante bien. De verdad, si tenéis acné, esto por las noches es muy bueno. Voy a echar un poquito por toda la cara. De verdad, poquita porque es muy espesa. No queremos un chapapote. Me maquillo encima de la Nivea. Yo normalmente me echo un primer. Pero como la Nivea es más espesa, el primer debería de Irán. No me voy a echar primer esta vez porque ya me estoy echando una hidratante. Realmente no me hace falta. Me la echo por el cuellito también para que brille un poquito. Si os hacéis la mascarilla de Nivea todas las noches, de verdad, me lo vais a agradecer. Vale, para empezar a maquillar voy a empezar con esta base de Dior. Pure bastante bien y es muy buena. Me echo un fisquitín de base por toda la cara. Con una brochita vamos a ir extendiéndola por todos lados. Me echo lo suficiente, pero la verdad es que cubre mucho y no me echo más porque es que parezco una patata. Ok, no sigo un orden específico, pero normalmente empiezo con la base y luego sigo con el contouring y luego con el corrector de ojeras. Realmente está igual el orden. Al final vas a quedar igual, ¿sabes? Pero sí, siempre intento empezar con la base y luego pues lo que siga. Me pongo un fisquitín en la nariz, me pongo en la frente, me pongo los pómulos para que se haga una especie de sombrita y se noten las fracciones de la cara, ¿entiendes? Utilizo este de Chiclam, es bastante bueno la verdad. Voy a seguir con este corrector de ojeras, Elizabeth Arden, es muy bueno, me lo regaló mi cuñilícipe. Me gusta mucho porque ilumina muy bien. Me gusta un montón. Me pongo un fisquitín en las ojeras, en la nariz, para dar un poquito de iluminación y en la barbilla. Como yo extiendo el corrector de ojeras, es literalmente de aquí a aquí. Hago como una especie de triangulito de aquí a aquí y no me paso hacia abajo, ni hacia arriba. O sea, ni a esta parte de aquí porque aquí ya está el contorno. Nosotros queremos dar un poquito de iluminación en esta zona de aquí para alargar la mirada. Este maquillaje que yo estoy haciendo es una mezcla entre el Glowy y el Clean Makeup. Porque en realidad el Glowy es como muy brillante, queda súper natural y tal. Y luego el Clean Makeup es que realmente se vea súper limpio y muy bien difuminado todo, que quede súper natural. Ahora me voy a echar este colorete de Mina. Es bastante buena, es muy bonito el color, es un rosita palo precioso y la verdad es que pigmenta bastante bien. Yo sinceramente me encanta echarme mucho colorete para parecer heavy, literalmente soy fan de ella. Cuanto más colorete, más Arian Music soy, ¿sabes? Me echo en la nariz, en toda la nariz, un poquito en la barbilla y aquí arriba, en la frente. Y queda súper mono. Ahora voy a peinarme las cejas. Yo utilizo este jabón, jabón especial para cejas. Y realmente lo que hago es que con un fijador, que yo utilizo este de NYX, es Matte Finish Mini Fat. Fini Mat, perdón. La dilexia. Hago ping. Ya está. Mojo un poquito el jabón para así, ya de por sí, el jabón fija muy bien. Pero ahora quiero añadirle más fijador para que quede literalmente como una gomina. Y pues yo me las extiendo hacia arriba porque me gusta mucho cómo queda con la mirada así. Me las peino como yo realmente quiero. Estas son mis cejas naturales, no tengo ningún tipo de tatuaje ni nada. Y sinceramente me gustan mucho mis cejas. Doy gracias a Dios por darme estas cejas tan bonitas. Bueno, a Dios no. A mis padres, que me parieron ellos. Ahora voy a fijar un poquito el maquillaje en la zona de la ojera. Voy a utilizar unos polvos que son estos de Maybelline. Y lo voy a utilizar con la típica esponjita del triángulo que viene muy bien. Estas de Sephora. Y me echo aquí en la frentita para no brillar tanto. Debajo de los ojos. Y por donde pillen. Y ya no brillamos tanto, obviamente. Ahora voy a repasar un poquito el contorno. Y voy a utilizar este de Too Faced. Que es muy bueno porque tiene brillito. Es como una especie de bronzer. Pero tiene además highlighter. Y queda súper bonito. Me lo echo por las zonas del contorno. Para que quede más fuerte, ¿sabes? Siempre el polvo queda mejor. De normal, así suelo maquillarme. Este sería mi maquillaje más habitual. Voy a pasar a hacerme los ojos. Yo realmente no me echo nunca nada. Realmente es genética. Yo tengo las pestañas así largas. Pero realmente yo que utilizo un aceite para las cejas y para el pelo. Que es un aceite de resino especial para crecer. No necesitas un aceite esencial ni específico para que te crezca el pelo. Cuando te lo lavas, cada semana te echas un poquito de aceite en toda la parte de la cabeza. Te lo masajeas. Y luego con un aceite, yo utilizo un aceite de resino. Que lo utilizo para las cejas y para el pelo. Si todas las semanas haces lo mismo, al final te va a crecer un poco el pelo. Para maquillarme las pestañas utilizo este rímel de MAC. O sea, es uno de los mejores rímel que yo me he puesto nunca. Es caro. Es caro, no les voy a mentir. Pero de verdad es muy bueno. Separa muy bien las pestañas. Y las levanta. Miren que preciosidad de pestañas. ¿Me vais a decir que este rímel de MAC es una pasada? Estoy haciendo malabares para no meterme esto en el ojo. Porque me estoy viendo la cámara. Vale, y que no falten las pestañas de abajo, obviamente. Las de abajo siempre hay que peinarlas y pintarlas. Pues ahora vamos a por los labios. No les voy a mentir que yo mi perfilador de labios utilizo el del Mercadona. Es muy bueno. Es de los colores más bonitos que te puedes poner en un labio. Es una pasada de color. O sea, es una pasada de color. Y para poner brillito en los labios utilizo este gloss de Mina. Que también es muy bueno. Ya lo he utilizado un montón. De verdad, esto lo utilizo yo en mi vida diaria. Que si voy a salir o cualquier cosa, este maquillaje nunca falla. Te ilumina la mirada. Te ves guapa. Siempre. Y pues nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Si no se suscrito, suscríbanse. Denle un fuerte like. Active la campanita de suscripción para no perderse ningún vídeo. De verdad, espero muchísimo que os haya encantado este vídeo. Ponerme ideas en los comentarios. Algún vídeo que queráis que haga. Pues nada, nos vemos a la próxima. Un besazo enorme. Por cierto, en nada viene un nuevo tema. ¡Un besazo! ¡Hasta luego! No, 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 no.